¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video hablaremos de una mejora en Genshin que la verdad ya está desde la actualización anterior, pero que no la había notado tanto y ahora sí puedo decir que me ha encantado. Estoy hablando de la nueva forma de recoger las recompensas de los encargos diarios, de las misiones diarias, de lo que venimos siempre a recoger aquí junto con Katherine, que ahora es mucho, mucho mejor. Y la verdad es que si bien ya lo había utilizado antes en la versión anterior y también en esta... ¿Error? ¿Por qué Katherine dice error? La verdad es que últimamente sí que me he dado cuenta ya que aprendí algo que antes no sabía hacer y me ha cambiado la vida. Para los que no saben, ahora tenemos un nuevo sistema de encargos que se ve aquí, ¿Qué es esto de acá? Recompensas de puntos de pericia por cada fase. ¿Cómo funciona esto? Para los que no hayan jugado recientemente. La mejora es que ahora no es necesario hacer estas misiones diarias de acá, las misiones de encargo, sino que podemos simplemente explorar el mapa, abrir cofres o resolver acertijos o algún dominio. Todo ese tipo de cosas y también por ejemplo misiones, completar misiones ya sea de mundo, legendaria, de arconte o también incluso los encuentros creo y también las misiones legendarias, etc. Todo eso nos da puntos de pericia y bueno eso ya todos lo sabían yo creo ¿no? Yo también lo sabía pero el otro día vi por internet a una persona que compartía como tan solo con 5 segundos entraba un día, entraba Genshin, abría el evento de turno, recogía las recompensas y listo, ya tenía los encargos listos. Así que iba directamente con Katherine y se iba y salía del juego y yo quedé como ¡Oh wow! ¡También se puede hacer eso! Así es, como por ejemplo ahora tenemos este evento activo, las fantásticas aventuras de Telshi. Y bueno, paréntesis, no sé si han terminado este evento pero muy muy bonito, muy linda la historia. Oh no, aquí hay un spoiler. No, lo voy a tapar para los que... Antes no estaba esto ¿verdad? Cambió el banner, no me había dado cuenta. Bueno, lo voy a tapar para que no lo vean si es que no han hecho el evento. Pero cuéntame en los comentarios si es que les pareció bonito y sobre todo, muy importante, si es que la historia del evento les sacó una lagrimita. Porque la verdad es que a mí sí. Bueno, aquí tenemos esta zona de detalles del evento y como pueden ver ya tengo... La verdad es que ya hice todos los desafíos. Todos, todos, todos. Ya tengo todo, todo esto de acá listo. Creo que hasta aquí, sí. Y también tenemos esta parte de aquí también completa. Los tres. Los tres están completos pero las recompensas siguen ahí. Y este de acá también lo mismo. Como todo completado, aunque creo que no al 100%. Sí, este no pudo obtener 6.000 puntos, pero no importa, no importa. Y creo que este tampoco. Pero bueno, más o menos ya están todas las recompensas y se preguntarán por qué no las he tomado. Y bueno, la razón es por eso. Que al tomarlas cuentan como puntos de pericia. Y me ha encantado esta opción. Lo que hice fue el fin de semana, generalmente que es cuando más tiempo tengo para poder jugar y hacer los eventos o farmear y cosas así. Lo que hice fue hacer muchos de estos desafíos del evento durante el fin de semana. Y dentro de la semana, cuando no tengo mucho tiempo y solamente puedo iniciar de forma rápida. Lo que hago es recoger las recompensas. Y me cuentan como misiones diarias. Y de verdad que ha sido un cambio total en mi vida. Me ha encantado. Y quería grabar un video muy simple hablando de esto. Y también preguntarles si es que ustedes hacen lo mismo. O la verdad es que no. No se aguantan y prefieren tomar todas las recompensas. Porque bueno, también son protogemas. Y quizás necesitan esas protogemas para hacer unas tiradas. Por ejemplo, recientemente se acabó el banner de Furina. Y yo creo que muchos necesitaban todas las protogemas. Todas las recompensas del evento principal. Para poder sacar Furina o intentarlo o no. Pero bueno, en mi caso, como de momento no tengo apuros en tirar en los banners de ahora. Yo creo que voy a ir así de a poquito. Cada día voy a recoger la recompensa de uno o dos desafíos. Y listo. Ya puedo ir directamente a hablar con Katherine. Me ha encantado. También lo que podría hacer sería seguir explorando. Porque como pueden ver, por supuesto que me falta mucho todavía de Fontaine. Sobre todo esta parte de acá. Lo tengo en 50%, 56%, 54%. Falta mucho, mucho. Pero la verdad es que cuando voy y recorro un poco esta zona. No sé dónde están esos cofres o esos desafíos. Pero la verdad no es como que camine y me encuentre con uno. Así que si no tengo mucho tiempo, prefiero no hacerlo. Prefiero ahora de momento aprovechar el evento. Y cuando ya el evento se haya acabado. Y ya haya recogido todas las recompensas. Yo creo que sí, tendré que volver a la exploración. Porque la verdad es que no quiero hacer más los encargos diarios. Es que de verdad me aburre muchísimo. Los tengo ahora en Sumeru. Y son cosas que ya de tantas veces hacerlo. Yo creo que de verdad aburre mucho, ¿verdad? Menos mal que tenemos ahora esta nueva opción. Yo creo que fue un cambio muy muy bueno para Genshin. Para nuestra jugabilidad diaria. Y bueno, la verdad es que esto es como de suprimiendo el mal. O el trampolín fúngico. Estos creo que están bien. O por ejemplo esos de recolectar partículas. O perseguir como esa cosa que sale volando. Todo eso se hace rápido. Así que está bien. O también de eliminar algún campamento. Me parece bien. Pero a veces hay algunas misiones. Que son tantos diálogos que se repiten. Y lo repites una y otra vez. Me acuerdo que en Inazuma había una misión diaria. Que creo que era algo de... En una editorial de un autor. Que escribía una novela o algo así. Necesitaba como ayuda. El mismo diálogo. O las mismas dos variantes de diálogo. Una y otra y otra vez. Para ese tipo de misiones. La verdad es que me alegro. No tener que hacerlas nuevamente. Yo creo que con una vez basta. Y luego no hacerlas nunca más. Porque también recuerdo que hay algunas de que tienes que ir a dejar cierto objeto. Cierto material o una medicina o algo así. A algún NPC. Y tienes que hacer lo mismo siempre. Todos los días. Es muy muy aburrido. Así que de verdad me alegra muchísimo que tengamos este nuevo cambio. Y bueno aquí con los perritos de Fontaine. Me despido. Cuéntenme en los comentarios que les ha parecido esta versión 4.2. Y también que otros cambios les gustaría ver a futuro en Genshin Impact. Algo así por ejemplo. Algo tan simple. Pero que la verdad ayuda muchísimo a la experiencia de juego. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.